Bueno, estamos muy contentos, muy contentas porque la regidora ha trabajado actualmente para este proyecto. Es una necesidad increíble que mucha gente igual no conoce porque no ha tenido un familiar o una persona cercana que tenga cáncer. Pero cuando una persona tiene cáncer y no tiene aquí dónde acudir, tiene que ir a la ciudad de La Panza, a tratamiento de quimioterapia, de reterapia, o tiene que ir a otro estado o incluso a otro país para tratarlo. ¿Cuánto sale el costo de una paciente aquí en el municipio de Los Cabos que tenga que trasladarse a la ciudad de La Panza? ¿Cuánto viene saliendo? Imagínate si tienen que ir en camión, no sé, en el boleto sale más de 300 pesos, pero generalmente van con alguna compañera. Si van en su auto, pues van a tener que ir en gasolina. Entonces eso repercute definitivamente en su economía en familia porque o compran su despensa o se van a la paz. Muchas personas tengan oportunidad de ir sin problemas, pero muchas, la mayoría en el caso de los niños. Entonces sufren mucho y sufren porque dejan a toda la familia. Es una enfermedad que afecta no nada más a la persona, sino a la familia. Porque la familia tiene que ver cómo sacar dinero para poder apoyar, dónde van a dejar a los niños, quién los va a llevar a la escuela, porque la mamá se enferma, así que cáncer se le da la mamá. Y tener un centro ocológico aquí en Los Cabos es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con cáncer. No tenemos la cifra exacta, no tengo la cifra exacta, pero son más de 300 personas con cáncer aquí en Los Cabos. Entonces hay más trepanos. Pero una enfermedad de cáncer es un tratamiento muy difícil, una enfermedad que pone en riesgo su vida, un tratamiento desgastante, que tiene que pasar todo ese proceso para poder vivir. Es la única solución. Tienen que pasar esa quimioterapia, que les va a caer el pelo, les va a caer las pestañas, se van a sentir muy mal, se van a sentir morir, no se van a morir, pero es un proceso muy desgastante, muy difícil para todos, porque la familia ya está sintiéndose potente, porque no le puede ayudar a la persona. Y eso es lo único que hay. Y después de ahí ya viene la recuperación, ya sale el pelo otra vez, y ellos van a retomar la vida. Y después van a estar como este grupo de personas que nos acompañaron, van a estar felices, van a bailar, van a cantar, van a retomar la vida. Pero mientras pasaron por un proceso muy difícil, por eso se llaman guerreras, por eso se llaman luchadores, porque han enfrentado una enfermedad y un tratamiento muy difícil, muy desgastante. A un lado esto que no hay donde, ¿dónde hay? Tienen que ir a La Paz, pedir citas por teléfono, encargar a otra persona que las saquen. Entonces, es un proceso que no te imaginas, porque tú estás, bueno, piden su cita, ¿no? Estar hablando por teléfono a que te contesten, a que te den tu cita o decirle a la compañera que si va a La Paz, te saquen tu cita. Hoy, hoy, nada más a sacar tu cita. Entonces, es un proceso muy, muy desgastante, que solamente la persona o la familia que tiene esta enfermedad sabe todo lo que pasa, todo lo difícil. El que existe un centro oncológico en los cabos, pues viene a hacer, a iluminar la vida de las personas, no de la persona, de la familia, de las familias. Entonces, si hay dos, tres camas para que se puedan atender una persona con cáncer con la quimioterapia, es justificado que haya un centro oncolico. Porque es un tratamiento desgastante, una enfermedad tremenda que amenaza la vida de las personas. Entonces, somos muy contentos, agradeciendo, por supuesto, a la doctora Irene porque ella ha estado todos los días, cada sesión, toda la oportunidad que tiene, ponerlo en cambio para que se apruebe. Se aprobó la coordinación de atención a pacientes con cáncer. No había una coordinación de atención a pacientes con cáncer. Entonces, la persona iba y venía vueltas y vueltas a las dependencias buscando la ayuda y ahorita ya va con nosotros que le ayudamos a hacer todo ese proceso para que no se desgaste más emocionalmente y económicamente. Ajá. Entonces, aquí buscamos apoyos que si tienen necesidad de transporte podemos ayudarlo con el caminacito o delir que si tiene necesidad de algún medicamento que no lo maneja la institución vamos con la atención de la análisis de la atención psicológica lo mandamos a la autodirección y así a la dirección de salud. todas las direcciones están apoyando a la coordinación de la atención a pacientes con cáncer para que podamos ayudar a este grupo de pacientes. Entonces, es una coordinación muy importante para el bienestar de ellos. Y el que haya un centro oncológico aquí pues es maravilloso. Es definitivamente maravilloso porque es un paraíso que tenemos con grandes hoteles, con grandes tiendas departamentales, con un crecimiento extraordinario y no hay un centro oncológico para la atención para la atención. Doctora, yo le dame una pregunta. ¿Cuánto aproximadamente eroga el municipio de Los Cabos en estos traslados a la ciudad de La Paz, estos apoyos que se están dando más o menos aproximadamente mensualmente cuántos apoyos se brindan y cuánto le cuesta al municipio? ¿Cuánto le cuesta al municipio? Esto para saber obviamente la importancia en cuestiones cuantitativas la importancia del centro oncológico aquí en el municipio de Los Cabos. no te podría contestar exactamente. Algunas personas tienen seguro social y va a depender de lo que ocupen. ¿Pero el municipio cuántos apoyos brinda mensualmente en traslados o en medicamentos? Pues depende porque a veces hay medicamentos medicamentos que te pueden costar ahorita tener una señora que necesita un medicamento que vale 50 mil pesos. Ajá. Entonces no te puedo decir 100 igual hay alguna señora que no tiene servicios y necesita una cirugía urgente y la cirugía te cobra 30 más 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 el hospital más esto más lo otro entonces no podría contestar exactamente pero sí de que hay necesidad mucha necesidad. Tenemos otras personas altruistas y personas fundaciones y eso que nos apoyan a la coordinación con las procesas de mamacapro si salen 2.500 si son mexicanas si son americanas salen más caros entonces si es solo comprar el ayuntamiento sería una cantidad enorme más de 100 mil pesos pero afortunadamente tenemos quien nos apoye con las donaciones y eso por eso estamos apoyando despensas pañales nos apoyan también con despensas pero otras otras gestiones si se hacen ante el ayuntamiento pero así exactamente decirte tanto económicamente pero te das una idea de que los medicamentos que no existen en la institución por fuera salen más caros entonces cuando no hay porque hay desabasto de medicamentos entre todo el grupo se apoya pero a veces como esta señora que ahorita copa ese medicamento pues vamos a hacer gestión para ver cuánto le puede aportar pero otra señora que tuvimos que también ella se había abandonado porque no tenía dinero para aportarse el ayuntamiento nos apoyó para que se pudiera llevar a cabo la seducía que salió más de 50 mil pesos porque era el niño más más o sea esta enfermedad del cáncer esta enfermedad del cáncer doctora es incalculable económicamente hablando aparte aparte de sí porque te digo no nada más el medicamento el tratamiento sino repercute una persona nos habló que no tenía gas no tenía gas se le acabó el gas entonces puede afectar tanto que no tienen para estudiar comida diaria entonces algunas personas se le dan otras no otras menos así no no hay no hay una clase media una clase no o sea pero algunas personas están media afectadas pero sí con apoyo de personas divinas altruistas curaciones coordinaciones y el gobierno se ha podido se ha podido otorgar más más beneficios más apoyos a estas personas por supuesto y ahorita pues felices de que ya está el proyecto ya está el terreno ya está pues Dios quiera que se logre completar y ahí vamos a estar pendientes para lo que se ayude para ayudar a que se logre ese centro oncológico porque sí es muy necesario muchas gracias doctora es usted un ángel le hemos seguido durante años ¿quién serían los cabos sin usted señor con esta enfermedad? muchas gracias doctora gracias por tu palabra gracias a todos